Amigos, buenas noches, sean bienvenidos al imparcial de su noticiero Benevisión, les saluda Ana Bacarela. En Aragua, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIM, logró la captura de dos sujetos cuando intentaban extorsionar al vicepresidente del Colegio de Ingenieros de la región, Víctor Laya, con la suma de 2.870 millones de bolívares. Extraoficialmente se conoció que un abogado y un ingeniero pretendían culparlo del desvío de un cargamento de cabillas destinadas a una obra en Turmero. Por tercer día consecutivo, 19 estudiantes de varias universidades del país continuaron apostados en las adyacencias de la Embajada de Cuba aquí en Caracas. El director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, los visitó para reiterarles todo su apoyo. El vicepresidente ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, afirmó que el gobierno nacional derrotará lo que califica como ataque especulativo. Garantizó que la economía seguirá creciendo y la población tendrá acceso a los alimentos. En el estado de Bolívar, el personal de seguridad y prevención de CBG Benalúm se declaró en asamblea permanente exigiendo ser incluidos a nómina fija. El ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, aseguró que la publicación de las fotografías del presidente de la República, Hugo Chávez, tuvo un impacto mundial. Varios diputados y dirigentes políticos de la oposición, entre ellos María Corina Machado, expresaron su apoyo a los estudiantes que sostienen una protesta a las afueras de la Embajada de Cuba. El vicepresidente Nicolás Maduro anunció la intervención del Hospital Periférico de Coche, tras una inspección del gobierno en la que verificaron irregularidades. Primera Justicia exigió a la Asamblea Nacional declarar falta temporal del presidente Chávez. Alegan que las fotos reveladas este viernes demuestran el deterioro de salud del jefe de Estado. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, llegó a La Habana tras recibir instrucciones del presidente Hugo Chávez. El alcalde mayor Antonio Ledesma aseguró que las gráficas del presidente Chávez no despejan la incertidumbre sobre su estado de salud. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y la jefa de gobierno del distrito capital, Jacqueline Faría, inauguraron el Centro Cultural Antonieta Colón, ubicado en Parque Central, aquí en Caracas. En Zulia, el concejal de Primera Justicia, Juan Pablo Guanipa, a través de la Fundación Maracaibo Posible, inició el programa Pequeños Ciudadanos para Sembrar Valores en los Niños. El Ministerio Público citó en calidad de imputado a Leopoldo López Mendoza por presuntas irregularidades en donaciones efectuadas por PDVSA a la Asociación Civil Primera Justicia en 1998. Leopoldo López reaccionó ante la citación y exhortó a no esconderse detrás de la manipulación de la justicia. La jefa de gobierno del distrito capital, Jacqueline Faría, inauguró una cancha de usos múltiples en la parroquia Caricuao, aquí en Caracas. El coordinador nacional del movimiento progresista, Simón Calzadilla, afirmó que tras la difusión de las fotografías como fe de vida del presidente, el Tribunal Supremo de Justicia debe designar una junta médica que lo evalúe. El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, reinauguró el distribuidor Zona Industrial 2 de Valencia, luego de una rehabilitación integral. El alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, encabezó actividades recreativas para festejar la celebración de la Semana de la Juventud. La ministra para la Salud, Eugenia Sader, reinauguró este sábado las áreas de hospitalización del oncológico doctor Miguel Pérez Carreño en Nahuanagua, Estado Carabobo. En Ciudad Guayana, Estado Bolívar, por primera vez es consagrado obispo un sacerdote guayanés. El diputado de la Asamblea Nacional, William Ojeda, considera que las fotos publicadas del presidente Chávez anima a sus simpatizantes. En el estado de Aragua, tres personas fueron detenidas luego de que funcionarios de la Policía Estadal frustraron un secuestro exprés. Aquí en Caracas, efectivos de distintos cuerpos de seguridad se encuentran desplegados en las parroquias priorizadas para brindar resguardo y tranquilidad. Representantes del Ministerio de la Juventud realizaron en el municipio de Baruta diversas actividades como parte de la celebración del Día de la Juventud. La familia del heredero de la Casa de Moda Italiana, Vittorio Missoni, desaparecido cuando viajaba en una avioneta en Los Roques, afirma que el caso no está cerrado, tras encontrarse parte del equipaje en la isla de Bonaire. En Ecuador, el Consejo Nacional Electoral ultimó los preparativos para las elecciones de mañana, en las que ocho candidatos se disputarán la presidencia de ese país. Constelación de Estrellas en Houston, los mejores jugadores de la NBA se miden en el duelo de mitad de temporada. En Estrenos y Estrellas les contamos que el cantante español Alejandro Sanz recibirá el premio a la excelencia en los premios Lo Nuestro a la Música Latina. Amigos del Imparcial, ahora también radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo y recuerde a las once de la noche un nuevo capítulo del suceso dramático al momento. Si me miran tus ojos, por supuesto, por Benevisión. Y hoy no se pierda a Margarita Aropesa en la semana Benevisión. Ella va a estar conversando con Yolanda Ojeda, periodista del diario El Mundo, Economía y Negocios, y Alberto Cova, director de medios nacionales del MINCI. No se lo pierda después de la emisión estelar a la que le invitamos. Continúen con nuestra programación.